PERFILES CRIMINALES No solo en el edificio donde vivía, sino también en un prestigioso restaurante de Bogotá. Este crimen quedó marcado en la historia como la masacre de Pozeto. Campo Elías nació un 14 de mayo de 1934 en el municipio de Chinacotá, al norte de Santander. Su padre, un influyente comerciante, y su madre, un ama de casa, ambos de origen venezolano. Sobre su infancia se conoce muy poco, solo que fue un niño retraído y solitario debido al suicidio de su padre, quien al parecer no superó una infidelidad de su madre y decidió quitarse la vida bajo un árbol de Samar. En su edad adulta, Delgado fue veterano del ejército de Estados Unidos y en una segunda oportunidad habría servido como radiotécnico en la guerra de Vietnam. Tenía conocimiento de diferentes idiomas, era estudioso y quería ser escritor. Algunos de sus conocidos informaron que después de su experiencia en la guerra, se convirtió en una persona antisocial y amargada. Y luego que un asaltante en Nueva York lo iriera, decide volver a Bogotá, Colombia, donde se radica con su madre, se inscribe en la Universidad Javeriana para estudiar lenguas modernas y simultáneo a esto dicta clases privadas de inglés. Campo Elías Delgado se mostraba como un caballero serio, metódico e inteligente, que no bebía ni fumaba y siempre andaba púlteramente vestido. Sin embargo, se llamaba la atención su incontrolable obsesión por la limpieza, ya que en varias oportunidades comentaba que luego de ducharse, no se secaba el cuerpo con una toalla, sino con papel higiénico. Esto con el fin de realizar un aseo más profundo. Vivía en un amplio apartamento en Chapinero, en la Carrera Séptima, con calle 52, que se había convertido en un pequeño infierno. Vivía en solos desde que su papá Elías Delgado se pegó un tiro a finales de la década de los 50. Se cree que a raíz de la muerte de su padre comenzó a tener una mala relación con su madre, Doña Rita Elisa Morales, a quien se refería espóticamente como esa señora. Vecinos del edificio aseguraron que Campo Elías golpeaba a su madre, e incluso algunos atrevieron a asegurar que no la dejaba usar el baño principal, sino el de la empleada del servicio. Luego de conocer un poco sobre el perfil de Campo Elías, nos vamos al inicio de la tragedia. Todo comienza un 3 de diciembre de 1986. Esa noche, Campo Elías, de 52 años, se dirige al apartamento donde convivía con su madre, Rita Elisa Morales, ubicado en Chapinero. Inician una extenuante discusión. La golpea con un martillo en la cabeza, y luego toma un cuchillo y le da cuatro puñaladas hasta asesinarla. Al otro día, jueves 4 de diciembre, se levanta, toma una ducha, se arregla, guarda en su maletín un revólver y municiones. Y se dirige a la casa de Nora Becerra de Rincón, donde tenía una alumna llamada Claudia. Campo Elías aprovecha la cercanía que tenía con esta familia para ingresar y amordazar a la madre. Toma un cuchillo y la asesina en la sala de la casa. Se presume que intentó abusar de ella, ya que su ropa estaba rasgada. Luego se dirigió a la recámara de Claudia, su alumna, una niña de 15 años, con la que tiene una pequeña conversación. Y luego la amarra de pies y manos en su cama, para propinarle 22 puñaladas. Sobre las cuatro de la tarde, regresa a su casa, envuelve el cadáver de su madre en papel periódico, y la rocía con gasolina. Prende fuego al cuerpo y al apartamento. Con el pretexto de llamar a los bomberos, golpea en diferentes puertas. Y quienes atendieron su llamado, tuvieron la mala suerte de recibir disparos fatales. En total, fueron cinco puertas que atendieron el llamado de este criminal. Luego de esto, Campo Elías se dirige al apartamento de otro edificio, para despedirse de Clemencia de Castro y su familia, a quienes consideraba como sus amigos. Les dijo que emprendería un viaje a un lugar remoto, del que nunca regresaría. Fue la última vez que lo vieron con vida. A las 7 y 15 de la noche, Campo Elías llega a su lugar favorito, el restaurante italiano Pozzetto. Ubicado en la carrera séptima con 61 en el barrio Chapinero, ordenó media botella de vino tinto, así como un plato de espagueti. A las 8 de la noche, terminó de cenar y pidió un cóctel, vodka con jugo de naranja, mientras leía una revista estadounidense. En ese momento, se encontraban en el restaurante 35 personas cenando. A las 8 y 15, ordenó otro cóctel, se sienta en la barra y le entrega la revista y un poema al barman. A las 9 de la noche, pidió la cuenta, le dejó una generosa propina al mesero, se fue al baño con su maletín y regresó poco después, con la pistola en la mano y un ejemplar del extraño caso del Dr. Jake y Mr. Hyde. Seis disparos iniciaron la masacre. Campo Elías se acercaba a las mesas, apuntaba a las personas, les gritaba que se trataba de un asalto, las obligaba a ponerse boca abajo y les disparaba en la nuca. Cinco mujeres y nueve hombres fueron asesinados e hirió gravemente a 15 personas más, seis de ellos morirían más tarde. Cuando notó que había disparado contra todas las personas que había en su rango de visión y según versiones de testigos, Campo Elías pronunció sus últimas palabras, mi nombre es Región. Apuntó el arma contra su cabeza y se disparó. También existen otras versiones donde señalan que fue abatido por la policía, ya que en la autopsia se evidencian varios disparos, dos en el pecho y cuatro en la cabeza. El cuerpo de este hombre fue el único en no ser reclamado. Sus familiares no querían saber nada de él. Fue un sacerdote quien realizó el papeleo para darle sepultura. Años después, se descubriría que aquel sacerdote era falso. Esta es la historia de un veterano de guerra, un alma en pena que en menos de 28 horas se convirtió en uno de los psicopatas criminales más aterradores del mundo. Cada semana, una historia, un crimen y los hechos más atroces que dejan huella en la memoria de un país. Esto es Perfiles Criminales.